El jueves 27 de abril, docentes y estudiantes del Profesorado de Geografía del Instituto Palmiro Bogliano realizaron una salida de campo por la cuenca del Arroyo Azul, junto a investigadores del Instituto de Hidrología de Llanuras, Dr. Eduardo Uzunov. La propuesta, elaborada por los profesores Mariela Diab, Jerónimo Carrera, Leonel de Lucía y Valeria Preisejer, fue financiada por el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior, CADES, organismo dependiente de la Municipalidad de Azul. Las investigadoras de Lilia, Hilda Entraigas, María Emilia Zavala, Georgina Cacenave y Guadalupe Ares, estuvieron a cargo de las clases de campo. Durante la jornada de estudio, se visitaron dos sectores de la cuenca del Arroyo Azul. En cercanías a Boca de las Sierras, las especialistas de Lilia, explicaron el funcionamiento del sistema de monitoreo de alerta temprana de inundaciones. Luego, el grupo de estudio, se dirigió a una cubeta de desflación en cercanías al paraje Jou, donde se compararon las características geológicas, paisajísticas, hidrológicas e hidrogeológicas de ambos ambientes. El Instituto Palmiro Borgliano expresó su agradecimiento y destacó la buena disposición de las autoridades e investigadores de Lilia por participar de esta experiencia formativa de intercambio y capacitación con docentes y estudiantes del profesorado en geografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!